¿Qué es lo que se enmarca en el proceso de urbanización que está haciendo la Intendencia en todo Paisandú? Está utilizando todos los recursos que le son propios. En este caso, este terreno, voy a acotar y complementar al doctor, en cuanto que todas las actuaciones se hicieron públicas. El comodato se hizo público, se conoció la firma del comodato. Nadie reivindicó ningún derecho, porque no lo tenían. Y no vamos a dejar rehenes a jóvenes y adolescentes que necesitan una cancha, a una población que necesita un proceso de urbanización urgente, a un capricho. A mí me disculpo por el término, a un capricho, o más bien a una pretensión. Todos tenemos derecho en el sistema democrático a tener pretensiones. La señora está ejerciendo su pretensión. Que tenga derecho es otra cosa, pero eso no le impida a la Intendencia actuar como dueño. Hoy la única dueña es la Intendencia. Desde la unidad vecinal, digamos, se ha pensado en volver a hablar con la gente del Esportivo Nuevo Paisandú, que en estas últimas horas ha salido públicamente justamente a expresar su preocupación. Ya que cuando estuvieron en las últimas horas acá, se encontraron con que, bueno, justamente estaría esta situación a nivel de la justicia. Yo te diría, no es que vamos a volver. Ayer hasta las 11 de la noche estuvimos hablando. Tuvimos buen diálogo. Y nos pidieron, con toda razón, que si nosotros, si había una razón firme nuestra, que demostráramos que esto es nuestro. Y en esa actitud hoy estamos acá. Terreno es propiedad de la Intendencia, así surge de los registros. Inclusive se empezó a intervenir en el 2016, aproximadamente, en la administración pasada. Todavía existen expedientes de intervenciones por ordenamiento territorial, donde inclusive dentro de ese expediente, la señora aquí tenía una construcción, tipo galpón, donde vio un casero, supuestamente. Se intimó a demoler y pidió una prórroga para demoler hasta que consiguiera un camión ella y todo. O sea, está en conocimiento desde antes del tiempo que ella dice que presentó la solicitud de prescripción. Prescripción que la Intendencia no tiene, nunca fue notificada de nada, desde el 2016, donde supuestamente se inició hasta ahora, no tiene notificación de que ese trámite estuviera en curso. Pero más allá de eso, la Intendencia firmóse como dato con la gente de Nuevo Paisandú, el cual está sujeto a la aprobación de la Junta ahora, y está actuando como propietaria del terreno. Cualquier ciudadano puede ingresar a solicitar una información registral y el terreno surge a nombre y propietaria de la Intendencia. Por lo tanto, el propietario puede ingresar y actuar. ¿No hay impedimentos, entonces, en el marco de lo que ha presentado esta vecina del juicio treindenario? Por ahora no. Reitero, no hemos recibido notificación de ningún tipo que prohíba innovar, que prohíba actuar dentro del terreno, y como propietaria de la Intendencia está actuando y lo está haciendo para una utilidad pública, que es brindarle un mejor escenario a los gurises de Nuevo Paisandú, a las categorías de Nuevo Paisandú, con las instalaciones correspondientes, pero reitero, privación de parte de la justicia de que el propietario actúe en su terreno, no tenemos nada.